Con este guantelete del infinito Yo, Thanos, dominaré el universo ¿Listo, escuadrón? Es hora de Hero Up Si aparecen los malos a las peras Voy a gritarles Tal vez no se te vendía Pero lucharás y oye Este escuadrón el día salvará Y Hero Up irán Superheroes, wow Superheroes, wow Cuando ven y colarán a Thanos sin parar llorar Hasta que Iron Man llegue a pillar Cuatro malos buscará, brujas carlatas vencerá Y el poder de Torbearán Este escuadrón el día salvará Y Hero Up irán Superheroes, wow Superheroes, wow Superheroes, wow Superheroes, wow Si aparecen los malos a las peras Voy a gritarles Voy a ver, Hero Up Tal vez no se te vendía Pero luchan así oye Voy a ver, Hero Up Este escuadrón el día salvará Y Hero Up irán Superheroes, wow Superheroes, wow Cuando ven y colarán a Thanos sin parar llorar Hasta que Iron Man llegue a pillar Cuatro malos buscará, brujas carlatas vencerá Y el poder de Torbearán Y el poder de Torbearán Este escuadrón el día salvará Y Hero Up irán Superheroes, wow Superheroes, wow Superheroes, wow Superheroes, wow Si aparecen los malos a las peras Y el poder de Torbearán Y el poder de Torbearán Volverán Este escuadrón El día salvarán Y Hero of Irán Superheroes Fall 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 Superheroes Fall